Me compre una Evo 360, si, salio re buena Osea, re armado o como? No, pues son productos que los devuelven por garantia, los reparan y los vuelven a revender Y los revenden en la misma tienda Y a ustedes les avisan Y a ustedes les avisan No, pues si, es que se cuenta con un producto aparte, entonces te dice así, Evo 360 refaccionada Y son super baratas, general Ay, me incomodo esto A ver, los comunes purulentos causan la pérdida con la tienda de vigor Uy, respecto de forma de lanza, ya Nunca te has fallado nada Es que igual, osea, puede pasar, no me ha pasado Igual no he comprado, tanto así como para decir El niño con su montón de mazos y todo Ya, a ver Yo no voy con... Sí, es que igual, claro, depende Como se dice, es un hit and miss Osea, te puede salir muy bien Yo me he comprado una Kindle refaccionada Me compré una Xbox Pero así, la Kindle ya me compré ya hace otro año atrás ¿Qué más me he comprado? Ayer ni me acuerdo Pero es que igual no lo hago siempre Es algo muy raro Y de hecho, la Xbox la compré Porque no había otra más que nada Una nueva ya no pilláis Y tenía dudas con palusadas Así que me fui a la segura con refaccionada mejor Y la compré por Amazon Tuve que comprarle, eso sí La... El... La fuente El transformador Venía sin transformador No venía ni con cajas Ya Aquí nos van a hacer pebres Así que Llevanos de todo ¿Dónde es el barrio? ¿Dónde es el barrio? ¿Qué? Necesito ya todos los limpiadores en final Silna Hostia La casa suena muy bien Un avión es una hiperaquipe Son Zumbis tienen una Listo ¿Vamos? ¿Nos vamos o qué? Hey, tenemos compañía Toma eso Y no me llames en la mañana Soneditas ¿Cómo tienen que ir a que le llame en la mañana? Uy, señor Claro Ahora los infectados tienen púas ¿Qué les crecerá después? ¿Colas de zarigüeya? Claro Siempre que tengo mi arma milena Salen ¿Cómo? Sí, sí, sí Hoy están demasiado amistosos Nuestra mejor opción Es tratar de subir al techo ¿Escuchas a alguien muy enoja? ¿No? ¿Qué tal? ¿Lo siento mucho? Gracias, Holly ¡Poneditas! ¿Qué tal de fortuna? ¿Qué tal de fortuna? Creo que hay más especiales, ¿verdad? O sea, en esta dificultad parece más... ¿Cómo va Chile? Calurosa Uy, matase rápido Porque lleva mal la orden Bien caluroso Pero está haciendo un poquito menos calor ahora Como que ya se está yendo el verano Uy Uy, si el mono tiró a onda expansión Debo rechargar Hay, hay cartita aquí ¡Es mío! ¿Qué es eso? Esa cuestión empieza a tirar bombas Oye, el mono se tira a onda expansión Qué guatico, ¿eh? La caleta Suscríbete a la nube ¡Quién sea la verga! Y me corre súper bien Hace menos daño pero tiene todo mejor Yo me hasta la horda No pilla Y si pilla no se como lo hice Quien me Pensé que ya esta el maldicto Este juego esta en Game Pass Así que si lo tienen igual Si quieren unirse avísen Vengan no más Perros Aunque entenderán que nosotros estamos jugando en dificultad y si Si pero Es más fácil obviamente Si Tuvimos suerte esa vez Hmm No hay nada No hay puntos Eso es la verga Turanos Analgésicos Analgésicos Tenía ganzuas Y se en expansión Camina Calambre de Oye Oye déjame algo No se para que sirven ¿Esto es el sucesor del Esportea? Bueno Era la idea Pero el juego como que esta medio funado Oye que onda? ¿Que hicieron aquí? ¿Que hicieron? No se que hicieron con el juego pero La revolución del Esportea no lo fue Casi Casi Pero sabes que igual Hay mucha gente Hay mucha gente exigente Por eso es que no Pero igual el juego me ha gustado Aparte que Andaba con ganas de jugar un Un juego arcade Bueno le decían matrimon Quería jugar un arcade shooter Y este era el que tenia a mano Si lo tengo en Steam no se porque ¿Que? La cima Bueno ya casi sale el Ahí detrás No han dado señales De eso No todavía no Pero yo estoy muy atento Sale cualquier noticia Al Payday 3 Y yo me aviso A los 10 segundos Bien Tengo Le di prioridad máxima De mis bots Para que me avisen cualquier cosa ¿Qué pasa al Payday? No Yo no 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 son coleccionables algo por lo menos todavía no salió ningún trailer y de hecho este año payday 3 tiene su competencia si gta 6 va a salir pero todavía no está en desarrollo sale capaz y el otro año ya le tienen que dar muerte pero es que la gente sigue comprando y mamá tienen que dejar de jugar gta por favor dejen de jugar gta no no ayudan tienen gta 6 dejen de jugar gta 5 de hecho no dejan de jugar esa mierda no van a hacer nada de hecho el gta 6 ya se han filtrado un montón de cosas pero muchas cosas y de hecho hubieron problemas legales y todo todo bueno ese chisme ahí le va a ir no perdón ¿quieres morir gracias? y se nota la diferencia de dificultad creo que si le subo una más esta etapa es terrible y fácil este es el mundo 1-1 del mario cuidado con los cuervos no 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 casi los espanto no y había un otro cuervo acá ah no bueno no es cuervo se intentó hacer sigiloso ahora había un logro por hacer los sigilosos ok anuncio ah si come pueden quitar los anuncios con un sub amigos si quieren yo no tenía anuncios ay 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 yo no les doy beneficios a nadie ¿qué le pasó a Twitch? se volvió Twitch necesita volverse rentable y de hecho puede parecer triste pero es así bueno si no tienes no hay plata que había una alarma que había una alarma no wea ah shit ayuda metete aquí metete aquí metete aquí atrás tío ayuda ah weón no te había agachado pensé que el Discord que está aquí de ahí ya me suerte no no lo que pasa es que cada una hora te coloca 3 minutos de anuncio que son los mid rolls oh me juro oh me juro de hecho les puedo avisar más menos si me sale una cuenta regresiva aquí oh me juro ni tienes que tenis botiqui no tenis no tenis botiqui donde estáis ahí está ya me estoy curando todo va a estar bien todo va a estar bien amiga hay que tratar de buscar botiquines por acá si son super escasos me quedare con esto te recuerdo me gustan estas miras yo quiero una mira ahí hay una mira si quieres donde ah tío ya tiene GTA 6 para eso es tuya sí para hackear los servidores directos está bien interesante porque ahora puedes este por ejemplo vas a una pizzería e intentas robarle y los y los NPCs como que se le ponen un puntito amarillo arriba y está avisando de que le está llamando a la policía ah debería de ser ya normal eso pero interesante ya vamos entre más cosas también que va a ser un personaje mujer ahora el personaje principal yo pensaba que habría robarle que sería el hib jajaja 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 jazaja jajaja thank you jajaja ation jaja jajaja felonyos ask 2007 jajaja acuerde de monedas en esta dificultad para servirle rey daño de enemigo 20.500 y se va al lado de rey